Fue por internet, mi mamá anduvo buscando talleres para que no estuviera solo acostado o viendo tele o usando la compu, y lo encontramos por internet. El de robótica. ¿Qué hicieron ahí? Hicimos un bichito que se movía y un muñequito que... Su cabeza era de papel y ahí dentro tenía un LED. El de este de acá atrás, en el que trabajábamos más barro que otra cosa y fue divertido. Se hace con harina de barro y lo mezclas, el barro ya hecho y ya se hace el barro y lo secas. Me gustó baile. Me gustó todo. Le recomiendo este lugar porque es padre y te enseñan. Teatro de sombras, hacer manitos de robot, bailar y ya. Entonces te divertiste. Mucho y más emocionada. Teatro de sombras, hacer manitos de robot, bailar y ya se hace el barro 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 y ya se hace el barro.